Buen domingo para todos, esto es Checking TV y hoy nos encontramos nuevamente para viajar. Vamos a recorrer Argentina. Hoy nos vamos a Punta Tombo y a Pirámides. Te vamos a contar sobre dónde te podés alojar, sobre la gastronomía y además, qué cerveza es la mejor de la zona. Quédate con nosotros y disfruta de un programa lleno de paisajes de la Patagonia Argentina. El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado, donde conviven el pasado, el presente y el futuro. Yo soy Teresa María Kaminsky, soy la presidenta de la empresa Botas y Avistajes. Es una de las familias pioneras que desarrolló la actividad del avistaje de ballenas. Este año andamos por los 41 años consecutivos de ir organizando la actividad. La experiencia dura una hora y media. En la oficina de preembarque te vamos a esperar media hora antes y luego los dos capitanes que los acompañarán en la aventura de la navegación irán en un primer paso hacia la embarcación. A partir de ahí, uno de los capitanes se va a concentrar a avistar ballenas porque esto se hace solamente visualmente. Y el otro capitán va a ser tu intérprete ambiental. Él te va a explicar sobre el ciclo biológico, sobre la reproducción, por qué vienen las ballenas, por qué se quedan a vivir en el Golfo Nuevo durante seis meses. Y a los diez minutos, por lo general, el capitán encuentra al primer grupo de ballenas. Esta es una de las partes mágicas del avistaje en Península Valdez. Que a los cinco o diez minutos ya estamos cerca de los primeros grupos. Seguiremos navegando, cumpliendo la técnica patagónica, trataremos de avistar otros grupos de ballenas. Cuando se avista, el capitán detiene la marcha y es la ballena que decide acercarse hacia la embarcación o decide alejarse o decide quedarse donde está o también puede decidir sumergirse. Esta interacción se hace en un marco de respeto increíble. Por eso, muchos naturalistas y muchos documentalistas vienen a levantar estos testimonios porque es uno de los destinos del mundo más profesionalizados sobre el avistamiento de ballenas. Las ballenas vienen de junio a diciembre y desde nuestra empresa familiar, Botasi, te invitamos a animarte y venite a Península Valdez. Un beso a todos. Mi nombre es Marcelo Atilana. Les quería dar la bienvenida a Puerto Pirámides, Península Valdez, en la provincia de Chubut. Junto con mi socia, Gerardín Eimi, en el año 2015 decidimos tomar el compromiso de construir un hotel totalmente sustentable desde el inicio. Es por eso que todas las decisiones que tomamos con Océano Patagonia tienden a generar ese triple impacto, no solamente tener un negocio económicamente redituable, sino también generar un compromiso por el lugar donde estamos desenvolviendo nuestra actividad, la parte social y también ambiental. Con este último punto hicimos una inversión muy grande para reducir el impacto que generamos sobre los consumos energéticos y el agua principalmente. También hicimos una inversión, hablando del ahorro energético, lo que tiene que ver con paneles fotovoltaicos, para lo que son los muebles, las camas, los respaldos de cama, las sillas, las mesas, los interiores de placar. Compramos una demolición de un conventillo de La Boca, con lo cual cumplimos con esa reutilización de materiales que es bastante importante en este concepto de cuidado y responsabilidad ambiental. Son maderas que tienen más de 100 años y además de ser muy lindo y muy cálido, hace que no haya que talar nuevos árboles para generar más madera. Todo esto nos valió ser reconocido por la provincia de Chubut, el proyecto más innovador, lo que tiene que ver con hotelería sustentable. En el año 2017 salimos segundos en el concurso de hotelería sustentable a nivel nacional, que organiza la Asociación de Hotelería y Turismo, la HT. Un hotel de Córdoba fue primero, nosotros en segundo lugar y el Hotel Faena de Buenos Aires en el tercer puesto. Yo, digamos, tenía mi empresa en Buenos Aires, años de ir al microcentro y pasarme atascado horas y horas en el tráfico. La verdad que uno cuando viene acá, primero ya el aire es distinto, el contacto con los animales, ir caminando por este pueblo divino que es Puerto Pirámides y la sensación de descansar y de relajarte no la sentís en otros lugares. Los invitamos a Península Valdés, en Puerto Pirámides y en Océano Patagonia vamos a hacer que su estadía sea inolvidable. Los esperamos. Muchas gracias. Hola, soy Marco Furchó. ¿Qué tal? Soy Samantha Venegas. Estamos en La Coacha. Está ubicado en Puerto Pirámides, en Península Valdés. Lo abrimos en 2010. Fue la manera de reunirnos en el lugar que los dos amamos. Nosotros somos de acá, los dos nos criamos acá. Pero estábamos estudiando los dos en distintos lugares, yo en Buenos Aires, él en Mendoza en ese momento. La vida nos reencontró y decidimos volver a Pirámides y ahí surgió La Coacha. Teníamos mucha experiencia en gastronomía, de bachero, de mozo, de sommelier, de lo que te puedas imaginar. Y hay como toda una mística de la historia de mi familia que llegó acá a la península como buzos marisqueros y es una tarea muy, muy artesanal, muy rudimentaria, súper rústica y muy particular, digamos. No se hacen en muchos lugares y es que básicamente las personas bucean a bastantes metros de profundidad para extraer manualmente todos los mariscos que después llegan a los platos de La Coacha. La realidad es que la carta es bastante amplia, o sea, no es lo único que hacemos, pero sería como nuestros productos estrella. Tenemos un chef nuevo ahora, Hula Chalde, les da una vuelta de rosca a todos los mariscos que van llegando. Por eso nosotros tenemos, aparte de un menú variado un poquito de todo, trabajamos mucho con pizarras. Vamos viendo mercadería, qué mercadería va entrando, qué pescados, qué mariscos van entrando y Hula en base a eso va creando nuevos platos y entonces vamos rotando todo el tiempo. Nunca en la pizarra, nunca están los mismos platos. La Coacha es un lugar de encuentro, es un lugar donde se come rico, donde se bebe rico y donde se pasa un buen momento. No solo que vas a comer un plato delicioso, sino que toda la experiencia sea amena y a gusto, ¿no? Una buena música, un buen fuego en invierno o una buena cerveza al sol en la terraza en verano es un poco la idea del lugar. Vengan a conocer las ballenas y se van a enamorar del lugar. Nosotros los esperamos todo el año. En La Coacha, en Puerto Pirámides, corazón de Península Valdez. Chau. Chau. Bienvenidos a las salidas Otro Concepto, las más completas del mercado. Centro Europa, Holanda y Bélgica. Cuatro noches Berlín, cuatro noches Praga, tres noches Viena, tres noches Budapest, dos noches Brujas, tres noches Ámsterdam. Nuestro recorrido comienza en Berlín, una de las ciudades europeas más culturales y más bonitas de Europa. Incluiremos muchas excursiones, visitas a la ciudad y por supuesto nos dejaremos sorprender por esta ciudad que en el paso de la historia tuvo diferentes transformaciones. Desde allí nos dirigiremos a la ciudad de Praga, una de las perlas de Europa. Muchos dicen que es la mejor ciudad del mundo. Allí estaremos en un hotel en pleno centro de la ciudad para poder salir a caminar y perdernos entre sus calles que realmente nos van a asombrar. Desde allí nos dirigiremos a la ciudad de Viena. Visitaremos Chensky Kruglov que ha sido elegido de los 10 más encantadores pueblos de Europa. En Viena estaremos tres noches. Allí podremos conocer esta ciudad maravillosa con sus palacios, museos y por supuesto con la historia que todo tiene que ver en este recorrido. Continuaremos hacia la ciudad de Budapest visitando en el camino la ciudad de Bratislava en Eslovaquia. Llegaremos a Budapest, una ciudad que sin duda nos sorprende porque nunca vamos a imaginar todo lo bello que vamos a visitar y a conocer en este lugar que tiene uno de los subterráneos más antiguos del mundo. Luego tomaremos un vuelo y nos dirigiremos hacia Bruselas. Visitaremos esta capital que realmente nos sorprenderá y de allí iremos directamente a Brujas. Allí dormiremos dos noches. Es realmente maravilloso poder dormir allí porque podremos conocer esta ciudad que se vuelve mágica. Nuestro recorrido termina en Amsterdam, una de las ciudades más queridas y más buscadas de Europa. Allí estaremos en un hotel céntrico para disfrutar y poder caminar esta ciudad que nos deslumbrará cada paso. Más días en cada ciudad, más comidas, más excursiones, acompañamiento durante todo el recorrido por especialistas que acompañan nuestras salidas grupales con las mejores asistencias al viajero. Ingresá a nuestra página www.dopasoyravena.com y allí podrás descargar este itinerario. Viajá cuando paso y Ravenna viajes. La mejor manera de viajar. Cerramos el bloque 1 de nuestro programa con estos paisajes increíbles de la Patagonia Argentina. No te olvides que podés seguirnos en nuestras redes sociales como CheckinTVOK en Facebook o en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un ratito. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!